¡Hola mis pequeños pajarillos! Como habéis visto en el título del vídeo, continuamos aguantando la familia. Y los que nos seguís por Instagram tendréis un intrigazo, porque no paraba de subir historia diciendo dentro de nada llegan los nuevos miembros de la familia, o que bonitos todos, que no sé qué, no sé cuánto. No he parado de dar intriga y sabéis diciendo, pero bravo, ya el vídeo, pero ojalá lleguen ya. Estaba ahí de los nervios. Total, que os las voy a presentar ya, antes de contar otra historia. Y digo las, porque sí, son dos. Encima, son dos. Y os la voy a presentar antes y ya después os cuento otra historia y el porqué y todo. ¡Onda, se me fue la luz! ¡Estupendo! ¿No podéis creer que esta cosa no va a haber pasado a mí? ¿En serio está ahí de la luz? ¡Ahora es el primer momento! ¡Ahora es el segundo ojillo! Vamos a pasar la ya la quinta, la pobre, a lo mismo el día. Vale, ahora ha llegado el momento difícil. Meterlo en la jaula. Esto no va a ser como el vídeo de Riu, que se me puso en el de ahí y yo que... ¿Qué va a hacer ahí? La voy a meter directamente en la jaula porque yo sé que está la ficha y ahora mismo lo que tienen es que tranquilizarse un poquito. A ver, a ver, una va a ver, una va a ver, la voy a dejar tranquilita ahí mientras que saco la otra. Y os estaré preguntando por qué la jaula de esta es más grande que la que hemos dicho antes, porque esta que voy a sacar ahora ha sido criada por los padres. O sea, va a pasar más tiempo la jaula mientras que se va a hacer todo el rollo. Y por eso decidió que esté en esta, que es un poquito más grande, porque estas jaulas son tradicionales. Bueno, pues ya una vez desvelada la intriga, os la presento en condiciones. Esta es Missha, que es una Gaponi personata de la mutación Slaki, que me encanta, es que me encanta, estoy enamorada de ese pollo. Y el único pollito que tengo, que no es papillero, yo creo que esto lo he dicho cuando estaba abriendo la caja, ella no es papillera, ha sido criada por los padres. Y bueno, tendré que tener mucha paciencia y ganármela poquito a poquito, que vaya poniendo confianza. Muchos me decís, muchos me habéis preguntado, vamos, es la pregunta que más la tope, que más ha repetido, que es cómo hacer para que nos tengan confianza. Yo no hablo antes de este tema porque, sabéis que a mí me gusta siempre, cuando enseño algo, enseñároslo haciéndolo yo. Y no tenía ningún mérito hacerlo con los míos porque son papilleros. Y ellos me quieren porque soy su madre y los he criado desde chiquitito. Y al estar ella aquí, mi idea es hacer un vídeo día a día, viendo los progresos, cómo yo lo hago, viendo poquito a poquito si se me acerca, si no se me acerca. También otra idea es cómo hacer que surra el amor entre ellos y las presentaciones. Ya lo iré grabando todo poquito a poquito. Lo único que sí os pido es paciencia porque esto no se va a conseguir un día para otro. Y ya está, esta es Nisha. Bueno, y esta preciosidad es Eilin, que significa bella como el sol. Ponía que significaba bella como el sol y creo que es algo de un prado bueno. Y digo, bueno, digo no, mentira. Estos nombres los ha elegido mi amiga, la de Currie Huitero, la que yo veo siempre sanda. Lo ha elegido ella porque yo le estaba dando de vuelta de que le pongo, a Nisha le quería poner velatrix, como la de Harry Potter. Y decía, pero es que es un nombre muy largo, totalmente, mi vuelta. Y me dice mi amiga, Nisha Eilin. Y yo, no me gusta. Y lo ha elegido ella. Bueno, continúo que me enrollo hablando. Es un agapornis personata verde aleguín y está así en papillera y es más, tiene su historia y todo. Sus papás son Lola y Melesio. Tuvieron tres pollitos y uno de ellos, que era el más pequeñito, lo dejaron aparte. No le daban de comer, lo rechazaron totalmente. Y la muchacha le tuvo que estar dando de comer desde el día que nació, súper pequeñito. Y a los otros dos que quedaban, que uno de ellos era Eilin y otro, otro hermano, los tuvo que sacar al nada de tiempo también, súper, súper pellejitos. Porque les picaba las plumitas, los estaba dejando calvo, les estaba haciendo daño. Y los tuvo que criar ella desde súper, súper pellejitos, como cuando yo enseñé a Dracarys, pues el primero más, porque es que era desde el día cero. Y es normal que la muchacha le cogió un especial cariño a esos pollitos, porque un animal criado desde tan, tan pequeñito, que está vivo, gracias a ti, que lo han rechazado a los papás. Y cuando yo fui preguntando por nicha, y vio que yo los tenía tan bien cuidados y que estaban bien, pues me dice, yo tengo aquí otra que yo no la pensaba da, que yo le tengo mucho cariño. Si la daba era alguien especial, no sé qué, y me dio mucha ilusión porque ha confiado en mí, ¿vale? Y Eilin no se asusta de mis manos, es malo, le puse el dedo y me te he pescado en el dedo. Bueno, ahora os hablo un poco de la criadora, porque de todos mis pollitos siempre me estáis preguntando que de dónde han venido, quiénes son los criadores. Y nunca hablo porque eran claramente una mierda de criadores, ni de la de Ryuk fue buena, ni de la de Yuki, ni de la de Michi. La de Ryuk me engañó como quiso con los del sexaje, eso de que era un error, se lo va a tragar aquí, yo sé. Con la de Yuki y Dracari, el mismo, que era el mamarracho que me dio a Dracari siendo un peñejito. El criador de Michi era un señor de campo, vamos a decirlo así, que no era mala persona ni nada, lo único que ya cuando me sacó el péndulo para sexarlo, me reí un poco y dije, mira, tráeme ya para acá el pollo y adiós y me voy para mi casa. Y tampoco fue un buen criador. Y de estas dos, la criadora es una pedazo de criadora de verdad. Os voy a poner las redes sociales por aquí. Me han entregado los pajaritos con su documento de cesión, con el sexaje, con su papelito del sexaje, con lo que son hembras de verdad. También fotos desde el primer día que nacieron. Todos los días, una foto de poquito a poquito creciendo más, hasta el día que me las ha entregado. La muchacha súper, súper atenta y preocupada, todo el rato hablándome, que se han llegado bien, que sí, de verdad, la recomiendo muchísimo. Y además, súper simpática. Es de Tarragona y se llama Sonia. Y os estaréis preguntando que a qué viene ahora que yo tenga estas dos hembras, cuando siempre he dicho que quería dos machos porque no quería criar, todas se llevaban bien y era lo que yo quería, que ellos fueran felices y me dieran compañía de Saifera, que fuéramos todos felices. Pero, yo no sé si me acordáis que Misha hace un tiempo, la máscara, yo creo que tengo por aquí, os pongo una foto, se quedó súper pelón. Y lo primero que hice yo, volar al veterinario porque lo primero que se me viene a la cabeza, este tiene hongos, este tiene algo malo y se me va a morir. Yo ya decía que me va a morir. Estaba súper paranoica. Y lo llevo al veterinario, le hicieron un montón de pruebas y no tenía nada, nada, nada. Y me harté a hacer pruebas y nada. Una de las otras opciones que había era el celo. Porque Misha se lleva todo el día con el típico comportamiento de celo de hacer bailecito, tiki tiki tiki, rascándose la cabeza y al rascarse la cabeza yo no me fijaba y se daba aquí también y era el porqué que estaba pelón. Cada vez que se lo hacía yo diciéndole, che, no lo haga, che, no, pero yo no podía estar privando a ese animal de, no lo haga porque es que eso es algo natural, es que eso es algo que le falla a él. Y las soluciones del veterinario eran, una, o hacerle algo de castración química o yo que sé, algo de, no sé qué químico, yo dije, ni de coña, no, otra opción. Y la otra opción era, pues, buscarle una hembra. Y Yuki también está fatal, fatal, fatal con el celo. Ha ido avanzando cada vez más, cada vez más, que se rechiga todo lo que ve. Y aparte, entre ellos, estaba habiendo ya mucha pelea de querer pisarse y ninguno querer ser la hembra. Todas se van para arriba y terminan con eso una ola. Y aparte que ya ni duermen juntos, ni se dan besitos. Ahora mismo están comiendo los dos juntos y no se pegan, pero ya no es como antes que estaban los dos juntitos. Ya cuando viene el celo, lo que quieren es una hembra y no ven nada más. Bueno, ya poco a poco iré haciendo vídeos de la adaptación, de para que se adapten también a mí y lo único que necesito es tiempo, porque ideas chingos, tengo muchas ideas, me hace falta tiempo. Y antes de despedirme, quiero enseñar la foto del mes, porque la de ese mes era el tema divertido y me he hartado de reír con vuestros pollos. Y el tema del siguiente vídeo, como me conozco y sé que para subir el siguiente vídeo me va a dar febrero seguro. Y en febrero, ¿qué es lo típico de febrero? El amor. Pues vamos a hacer unas fotos sobre San Valentín. Os lo dejo en vuestra imaginación. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo y quedaros con estas dos caritas, porque la vais a ver muy, muy a menudo en los próximos vídeos. Un besito y hasta pronto. ¿Tengo que querer más? Vale, para no variar, tengo una caca en el pelo. ¿Pueden dejar de llamar este número, por favor? Sí. Llamé ayer. Porque es que ya os lo prometo, os voy a denunciar, no es normal. Es que ya lo ha notado. Ah, está grabando, me veo. Y veo que aquí ya no le he hablado a un cardellaster y yo grabando. Ostras, esto lo voy a poner las tomas falsas, eh. A ver, no soy mala persona, ¿vale? Pero ¿sabéis lo que es? La octava llamada, dejé de contar, no era normal. Y llamaba, llamaba. Y llamé y dije, por favor, que eliminéis mi número. Que no quiero que se use para uso comercial, que lo borréis. Sí, 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 ahora mismo. Y encima se me puso gallito. Es harta de las compañías de teléfono. Que si yo me quiero pasar a una compañía, yo llamo y me informo. No tenéis que estar molestando a nadie. Y además que me molestan un día. Todo el día llamando y llamando y llamando. Aquí estáis conociendo a Fanny Cabreada. Y ya estáis conociendo a Fanny Cabreada.